Ahí, ahí. Es. Izquierda. Izquierda. Ahí, ahí. Uy, carajo. Uy, se le va a clavar el tubo ahí atrás. Ah, lo va a subir más. Sí. Sí. Súbete como hace rato. Ahí ya no lo eches para atrás, eh. Dale, dale. École, école, así. Dale un, dale un jaloncito a ver si... No. Ahí hay aguacita hacia vos. Sí. Me va a meter todo esto. No. No. No.